Bien, para que nos platique un poco respecto a lo que ha acontecido aquí esta mañana. Sí, acabamos de estar efectivamente ahorita en un evento aquí en el Tetrauditorio Municipal, ¿verdad? Romeo Gómez Aguilar, donde se hizo entrega de las primeras becas a los jóvenes de universidad. En este caso fueron los del Centro Regional de Educación Normal, el CREEN, de aquí de nosotros, Rafael Ramírez Castañeda. Y me da mucho gusto que haya sido aquí una escuela de Navojoa, donde haya sido el inicio de la entrega. Aquí podemos ver ya también el inicio de la cuarta transformación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya pues ahorita se está apoyando también en la entrega de las tarjetas del bienestar a adultos mayores en las diferentes comunidades, casa por casa, como él lo prometió. Y pues en ese sentido, ahorita en la entrega de 4,800 pesos, porque son 2,400 cada mes, y pues ya se les entrega enero y febrero, marzo y abril, pues también ya están por llegar, porque ya estamos en abril. Entonces es a través de un banco aquí de Bansefi que se van a entregar las tarjetas, que ellos les llaman medios. Medios, efectivamente es un medio para salir adelante, es un medio para que los muchachos estudien y no se queden rezagados, que no se dé la deserción, el ausentismo, y pues son jóvenes que ahorita son formadores de generaciones que van a salir, y pues me da mucho gusto que esto ya haya empezado a circular. Igual se está entregando a las personas con discapacidad, también casa por casa, a niños. En las estancias infantiles se les está entregando también a las madres de familia, porque desgraciadamente había muchos registros en estancias infantiles que no estaban registrados, que no aparecían, ¿verdad?, casi el 30%, pues no aparecían y se les llegaban los apoyos y no estaban registrados en las estancias. ¿Alrededor de cuántas becas se van a entregar aquí en Navajoa? Aquí en Navajoa alrededor de 470, ¿no?, un poquito más, un poquito menos a como están viendo, pero lo que haga falta entregar aquí se va a entregar en la normal, ahí en la escuela. Algún muchacho que haya faltado por alguna situación, ellos ya saben, se inscriben en el portal Construyendo el Futuro, entonces ellos ya están informados de todo y orientados, los jóvenes los que tienen que hacer para la inscripción en caso de faltar alguno.